Ahí está de nuevo Son como las 11 de la noche, estoy grabando, solo estoy con Figaro En la casa Y alguien está toque y toque, pero no hay nadie ¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy Bienvenidos a un domingo de historias paranormales que ustedes me envían Como es esta sección del canal, cuento tres historias en cada video Entonces, pues, lógicamente en este video tendrán tres Y discúlpenme si en la mayoría de mis videos se me escucha como mormada Como si estuviera tapada la nariz, la verdad es que sí estoy La primavera es mi peor época para la alergia Y a partir de las 5 o 6 de la tarde estoy así, así hablo Y además estornudo 100 veces fuera de cámara, que ustedes no ven Pero bueno, el día de hoy les voy a traer este videito Y si escucharon ruidos raros, aquí anda Figaro, por ahí, por ahí anda Y bueno, muy seguramente vieron al principio de este video Las historias de que estoy sola en la casa Son como las 11 y media de la noche a este punto Y alguien está tocando la puerta No sé quién, porque me asomo y no hay absolutamente nadie Pero no es cosa rara por aquí, así que no se preocupen Yo no estoy preocupada Si Figaro que está aquí dormido, ronqueando y ronroneando No le mueve nada que estén tocando la puerta Pues entonces quiero pensar que es algo conocido Pero bueno, antes de comenzar aquí quedan mis redes sociales Recuerden que me pueden seguir por esas 4 Y en Facebook y en TikTok publico videos más cortitos Un minuto, tres minutos Por si les interesa más contenido paranormal Pero pues más rapidito Por ahí se los dejo O también ando subiendo shorts Por eso es muy importante que activen las notificaciones De este canal para que yo cada que suba video o short O sea, los videos más cortitos Pues les avise, ¿ok? Entonces, bueno, que les pese si comenzamos de una vez con este video Ok, fíjense La primera historia va a ser anónima Y nos cuenta sobre... Es una escuela en la cual han ocurrido muchísimas cosas Tanto que un grupo de investigadores paranormales Ha querido entrar a la escuela sin éxito Para investigar un poco sobre lo que ocurre ahí Esta escuela está en Argentina Dice que es un colegio secundario polivalente de arte Que queda en Tierra del Fuego Entonces, si ustedes son de ahí O conocen a alguien que estudie ahí O que pueda confirmar estas historias Por favor, déjenme en los comentarios O si es una historia larga Envíenmela por mail Al mail que está en la cajita de descripción Como siempre, ahí está Ok, la chica que nos envió esta historia Dice que esta escuela Tiene especialidades en música y en arte Y que realmente esta escuela Es con unos horarios muy extensos O sea, toda la tarde Incluso hasta turnos nocturnos Entonces me quiero imaginar que además de las clases normales de la secundaria Pues toman clases de la especialidad que es música o arte Ok, entonces en una ocasión de tarea Le dejaron que investigara algo con tema paranormal De terror o así Entonces esta chica decide investigar una historia Que ronda mucho por su escuela La cual es que en un piano que ellos tienen ahí en la escuela Pues toca solo a cierta hora de la noche siempre Y esto es a altas horas de la noche Es decir que quien ha escuchado Son a lo mejor estudiantes que se quedan muy noche Por alguna u otra cuestión Las personas que cuidan Las personas que limpian la escuela Son las personas que han escuchado este piano Ahora tienen dos pianos Uno que es eléctrico y otro que es normal El eléctrico también se escucha A cierta hora de la noche Pero eso lo desconectan Y pues ya no se escucha nada Pero el otro Pues no hay manera de callarlo Entonces esta chica Se va con todas las personas de la escuela Que les mencioné O sea, personas de limpieza De vigilancia, etc. Para preguntarle sobre esta historia Que rondaba sobre la escuela Y realmente recaudó muchísima información Ok, entonces cuenta Que muchas personas le dijeron Que esta escuela Es muy grande Y tiene muchos alumnos Pero cuando Recena había abierto En sus primeros años Pues no era ni tan grande Y no tenía tantísimos alumnos Como lo es ahora Entonces todos los alumnos Que estaban en esta escuela Pues realmente se conocían Y convivían Porque no eran muchísimos Entonces como que Pues sí, todos se ubicaban Entre ellos Y había una chica Que destacaba mucho Porque le fascinaba Tocar el piano Era muy buena gente Es decir, era muy amable con todos Era amiga pues de la mayoría Y tenía Les digo esto De que tocaba el piano Muy bien Y además Le encantaba tocar el piano Le encantaba la escuela O sea, era muy feliz Ahí en la escuela Ahora, desafortunadamente Esta chica Pierde la vida En un accidente O sea, nada que haber en la escuela Ni nada Simplemente pierde la vida Por un accidente Es aquí Cuando la chica muere Que al poco tiempo Se empieza a escuchar El piano Pues que toca, ¿verdad? O sea, que A altas horas de la noche Está tocando solo Entonces Las personas de la escuela Pensaron que era esta chica ¿Por qué? Pues porque Murió de una forma muy repentina Que recuerden que Se dice Que cuando una persona muere así Como en un accidente Algo así Donde pues no No era como que tuviera una enfermedad Que a lo mejor ya estuvieran esperando Que muriera O que la persona pudiera como que Entender que va a morir muy pronto Se queda su alma como vagando Aquí Porque realmente es que no No se enteran con totalidad Que murieron Entonces Decían Que la chica Como amaba tanto la escuela Como amaba tanto el piano Como amaba a sus compañeros Y demás Pues era ella La que regresaba a la escuela Y tocaba el piano Pues a altas horas de la noche En una ocasión Como este rumor Ya estaba muy fuerte O sea, anteriormente ¿Verdad? Esto no es en el tiempo de ahorita Esto es cuando La escuela tenía sus primeros años Los compañeros que la conocían Empezaron a jugar el juego de la copa Ya saben Como un estilo Ouija Para poder como contactarse Con esta chica que había muerto Súper error Porque como les digo No están hablando en ningún momento Con la persona que ustedes creen Entonces Se ponen a jugar el juego de la copa Y desde el primer momento Se movió la copa Muchos de ellos dijeron No saben qué Yo ya no juego Pero efectivamente jugaron ahí Además De que las melodías Que se tocan en el piano Solas Son muy bonitas O sea, no es como que A lo loco No es como que Sonidos de que le estás apachurrando Así a lo loco No Son melodías Son canciones que O sea, que se escuchan muy bonitas Entonces ellos decían Si es la chica Que murió Que está aquí Pero esta es una de Las historias más fuertes Que hay Por lo cual les digo Esta Pues organización Como de investigadores Paranormales Y que hacen Urbex O sea Exploraciones urbanas Quieren entrar a la escuela Como para Para ver qué pasa ahí Pero no lo han logrado Y bueno Al ser una escuela Yo siempre les he dicho Que la escuela Y así como que Cosas muy grandes Como hospitales Y así cargan mucha energía Entonces no es La única historia Había otras historias Donde personas decían Que veían Piernas caminando Pero sin cuerpo O sea, las puras piernas Y otras personas En otra área De la escuela Veían como que La otra parte del cuerpo O sea, el torso Y la cabeza Y todo Pero sin piernas Entonces Este grupo Para normal Que les digo Que quiere entrar a la escuela Que no ha podido Me imagino que no les han Permitido entrar Porque pues es una escuela En la que Todavía van alumnos No es como que esté abandonada Y que pues Pues no O sea Simplemente No les gusta el tema Hay personas que no Hicieron una publicación Donde Les pidieron A las personas Que vivieran En este En este lugar Que les digo Que se llama Tierra del Fuego Pusieran Sus experiencias ahí Entonces Les voy a poner Imágenes Para que ustedes Le puedan poner pausa Para que lean Los comentarios Que se pusieron En esa publicación Y ustedes me digan Qué opinan ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Estoy un poco nerviosa Son las once y media Yo estoy grabando aquí Fígaro ya se salió Pero a pesar de que yo crecí en esta casa Ya tengo fácil unos 10 años Más de 10 años que ya no vivo aquí como tal Solamente vengo a grabar, a visitar a mi mamá y así Y a veces se me olvida Qué cantidad de ruidos se escuchan en esta casa O sea, quitando lo de que están tocando, ¿verdad? Se escuchan golpes Y Fígaro no es tan grande como para hacer esos golpes Y yo estoy aquí en medio de lo oscuridad Qué padre, pero bueno Vámonos con la segunda historia Esta segunda historia es de Emi Y nos escribe desde Chile Esta historia le pasó ya hace un tiempo Y todo empezó porque junto con su mamá y su hermano Estuvieron quedándose a vivir unos meses en casa de su tía Entonces todo estaba muy bien Dice que su mamá todos los días sale a trabajar por las mañanas Y su hermano y ella se quedaban ahí en su casa con sus primos, con su tía Y pues todo estaba muy bien, de verdad, excelente Un día su mamá llega a trabajar como de costumbre Y esta vez llegó con un conejito blanco Y que tenía un vestido y zapatos verdes Entonces llega con el conejito y se lo da a Emi Y le dice Mira, es para ti Te lo manda fulana O sea, nombre, inserta el nombre que sea Esta persona que le mandó el conejito Era una compañera de trabajo de su mamá En el hospital donde trabajaba Entonces Emi se emocionó mucho Porque dijo Me encantan los conejos Y la señora que me mandó el conejo me cae bien Porque antes de que esto pasara De que se fueran a vivir con su tía y demás Emi cuando salía de la escuela Se iba al hospital Este donde trabajaba su mamá Y esta persona Y la esperaba ahí a que saliera de trabajar Y ya se regresaban juntas a su casa Pero a veces su mamá estaba ocupada Todavía no terminaba su turno Y esta persona se quedaba con ella Con Emi Para... Pues sí, o sea Luego que sale su mamá Y a veces comían juntas Y pues se callan bien Entonces Pues como le gustan mucho los conejos Les digo Ella estaba muy emocionada Muy contenta por el regalo Y pues se lo quedó Entonces dice que Su mamá y su tía De repente cuando quedan haciendo bromillas Con el conejo De que ¡Ay, está feo! ¡Ay, el conejillo! Así, ¿saben? Pero era como de broma Y ella realmente es que Como que sí se veía el juego Pero al final del tiempo Cuando ya era hora de dormir y demás Pues se dormía con el conejito ¿Saben? O sea, no era como que Le dejara de gustar el conejo O algo por el estilo Realmente es que No era el caso Hasta que El ambiente se empezó a poner Como un poco raro Y les voy a decir por qué Una ocasión Se duerme con el peluche Dice que ella dormía En un sillón Entonces estaba así como que Dormía con el peluche Y empezó a tener un sueño Muy feo Donde su mamá y ella Iban como Por un camino abandonado Pero iban como Hacia una tienda Y en esa tienda Les iban a decir Si el peluche Traía algo adentro O sea, es decir Como un espíritu Como algo malo Y resultó que Si traía algo O sea, el sueño Estuvo así como raro Ella se despertó Con una sensación Como de intranquilidad Y le dijo a su tía O sea, cuando despertó Su mamá ya no estaba Entonces le dijo a su tía Hay tías que soñar así Y así Y su tía le dijo No te preocupes Si ya no quieres el conejo Pues se lo podemos regalar A tu prima O sea, no pasa nada Y ella decía Es que O sea, no es tanto Que no lo quiera Sino que No lo quiero aquí Dentro de la casa O sea Y si se lo regalamos a mi prima Pues va a seguir aquí adentro Lo cual no me va a generar Ningún tipo de tranquilidad Entonces, bueno Como que así quedó El tema Un momento Después llega su mamá Le platican lo mismo Y le dice Bueno, pues si ya no quieres El peluche Pues no te preocupes Pues lo tiramos No pasa nada Pero antes de Como que tomar una decisión Su tía y su mamá Salieron Y ella se quedó Con sus primos Con su tío O sea, es decir Con el esposo de su tía Y se estaban preparando Para irse a un parque Que tenían ahí cerca En el cual iban Muy frecuentemente Entonces ya estaban Todos terminando Como ya saben De poner los zapatos Y demás La casa era de dos pisos Entonces todos están En el primer piso Es decir, en la parte de abajo Cuando escuchan Unos pasos Pero dicen que no eran Pasos leves O sea, eran pasos Muy muy fuertes Que se escuchaban En la parte de arriba En el segundo piso Entonces todos Todos se quedaron En silencio Escuchando Lo que todos Estaban escuchando O sea, los pasos Incluso su tío Se acerca y dice A ver Debe de ser el gato Porque te dan un gatito Pero el gato Estaba ahí con ellos Entonces fue de que No, no No es el gato Y le dijo Como a su primo más grande A ver Sube al gato Y si el gato Tiene alguna reacción Así Pues de que Ya saben Cómo se erizan Los gatos O que groña Pues si es algo malo Entonces subieron al gato Pero creo que O sea, no pasó Como mucho Pero se quedaron Con esa sensación Como de intranquilidad De que Ok, algo aquí no está bien Ya no se siente igual La casa Bla, bla, bla Entonces ya llegan Su tía y su mamá Le cuentan la historia De que es que Escuchan los pasos Y demás Y Ahora sí Emi dijo Saben que yo ya No quiero conejo Aquí O sea, de plano Ya lo decidí Ya no lo quiero Necesito que lo tiremos Y todavía le dijeron A su abuela ¿Sabes qué abuela? Vamos a tirar el peluche Por favor ya me lo traigas A la casa O sea, ya Que se vaya con toda la basura Y así fue Fueron y lo tiraron con todo Y la basura Sacaron la bolsa de la basura Y ahí venía el conejo Entonces se lo llevan Y se quedó como Un poco más tranquila Días después Volvió esta misma Como les digo Esta misma situación De que Emi iba al hospital A esperar a su mamá Y se encontró De nuevo esta señora Entonces le preguntó Así como de que Oye, ¿qué tal peluche? Y Emi Ya había hablado Con su mamá Sobre esto Y su mamá le había dicho Si esta persona Te pregunta Que si te gustó el peluche Tú dile que sí Que lo tienes Que te gustó mucho Pero es que Realmente esta persona Es un poco extraña O sea, no Quiero que confíes Mucho en ella Entonces fue así De que Cuando se vieron Sí, fue lo primero Que le preguntó Oye, ¿te gusta mucho El conejo? Y cómo te gusta Y si te gusta Y no sé qué Y ella sigue Que sí Pero que El ambiente Estaba muy raro O sea, que se sintió Muy incómoda Con las preguntas Como muy, muy así Hacia el conejo No sé aquí Si es otra ocasión En la que Esto de que Nos regalen cosas Personas a lo mejor No de mucha confianza Este mal Porque Pues yo también Le he recibido Ya sea en algún regalo Que a lo mejor No es de mi intera Confianza a la persona Pero No sé ¿Ustedes qué opinan Sobre esta situación? ¿No recibí regalos De personas Extrañas? Porque sí se caían bien Sí se conocían y todo Pero no tanto O sea Realmente nada más Es que no eran cercanas ¿Ustedes qué opinan? Y bueno Después tiene otra historia Esta es Jackie Su mamá Su hermano Y ella Ya se ha venido A una casa Ahora sí Ellos ya no estaban En casa de su tía Ni nada Y estaban en su nueva casa Esta casa tenía tres pisos El cuarto de mí Estaba en el último O sea, hasta arriba Y sus cosas Todavía no estaban Como fuera de cajas De así No todas Y ella nada más Sacó como que sus lápices Y dónde colorear O dónde dibujar Porque le gusta mucho dibujar Entonces su mamá Le llama Para cenar Entonces ella se para Para pues O sea, para irse para abajo Y el lápiz que estaba usando Porque solo tenía uno afuera Escucha como que rueda Cae Y aquí te va a poner una foto Sobre cómo es que está Esa parte de su cuarto Porque tiene como un escaloncito Entonces como que pega en la pared Y el lápiz se va como para Hacia abajo de la cama Ella pensó Ok, ahorita que suba Pues lo recojo ¿No? No pasa nada Entonces ella baja Hace sus cosas Todo muy normal Cuando sube El lápiz está Arriba de la cama Les recuerdo Era el único lápiz El que roda abajo de la cama Vamos a pensar Si alguien Subiera a su cuarto Pues ni siquiera sabría Que el lápiz está abajo de la cama Como para sacarlo ¿Verdad? Pues el lápiz está abajo Y este tipo de cosas Pasan mucho De que las cosas se mueven Así Nada más Pero bueno ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios Bueno Ya regresó Figaro conmigo Aquí está Y el timbre está como Loco No sé si eso lo tengo Un poco nervioso La verdad es que No sé Pero bueno Ya casi son las 12 de la noche Véanlo Ahí está Pero bueno Esta última historia Es de Agus Y nos sirve Para reafirmar El por qué no me gustan las muñecas Si a ustedes tampoco le gustan Pues también les reafirmará esa idea Dice que esta historia Le ocurrió cuando era niña Y esto ocurrió Cuando iban mucho A casa de la familia De una amiga de su mamá Entonces se la pasaban mucho tiempo ahí Y Agus se la pasaba jugando Con la hija más chiquita Que tenían Y la hija más chiquita Tenía una muñeca De estas Baby Alive Se llaman Y siempre que iba A la casa esta De esta familia Siempre buscaba esta muñequita Para jugar con ella Porque le gustaba mucho O sea Real se había obsesionado Con esa muñeca Entonces En algún punto La mamá O sea bueno La amiga de su mamá Le dice a Agus ¿Sabes qué? Ten la muñeca Mi hija ya no la usa Te la regalo O sea Llévatela a tu casa Y no pasa nada Te la regalo Entonces ella Muy contenta Se regresa ya Con su muñeca Y jugaba día y noche Con ella O sea Se dormía con ella Comía con ella Todo con la muñeca Porque de verdad Le gustaba muchísimo O sea Jugaba todos los días Con esta muñeca Ahora No sé No sé si Tengo que ver Con la historia Pasada O sea bueno La misma situación De no recibir regalos Pero bueno O tal vez Pueda hacer la regala O no sé Pero bueno El caso es que Dice que un día No la encontró Simplemente no estaba En ningún lado La buscó Y la buscó Y la buscó No le preguntó A sus papás Nada Pero la buscaba La buscaba Entre sus juguetes Y pues la muñeca Por ningún lado Entonces dice Que se le olvidó De momento Porque aparte Uno era pequeña Y dos Pues tenía más juguetes Que también le gustaban Mucho Entonces como que Pero Entonces llegó un día En donde Ya Si quiso jugar Con la muñeca Bien Y le preguntó A Te digo ¿Por qué tienes ojos De memoria? Entonces Le preguntó A su papá Oye papá ¿Y dónde está Mi ¿Dónde está Mi muñeca? La vivía live Y su papá le dijo Es que La tiré A la basura Y le dijo ¿Por qué? No sé ¿Por qué tiraste la muñeca Mi muñeca A la basura? O sea ¿Por qué? Y su papá le dijo Que La muñeca Hablaba Mientras ella estaba dormida O sea Es decir Que en la noche Escuchaban Así Y se iban a asomar Al cuarto de Agus Y notaban Que era la muñeca La que estaba hablando Dice que no se acuerdan Muy bien Si era la lengua O la mano Pero tenían que Pachurrar algo Para que la muñeca Hablara Entonces si la muñeca Estaba por allá O por acá O incluso si la tenía Agus Así como que Abrazada Sin tocarle Donde pues Era para que Hablara La muñeca Estaba Hablable Curiosamente Solo en la noche No era como que Todo el día Bueno que tengo una falla O algo así No Que por eso Hablaba Y por eso La tiraron Nos mandó Una foto De la muñeca Entonces Aquí se las voy a poner No está horrible O sea Sinceramente He visto Peores muñecas Así como que De aspecto más creepy Pero Pues Ay Es que a mí No me gustan Pero bueno Díganme ustedes Que opinan Si les ha pasado Algo parecido Pues con muñecas A mí Solamente con Mis furbies Esa fue la misma Situación Que ocurrió Pero con los furbies Yo tenía tres furbies Un día llegué Y mis furbies Ya no estaban Y yo le pregunté A mi mamá Mamá ¿Dónde están mis furbies? Y mi mamá dijo Los sujetos A una bolsa negra Y los tiré En el bosque Más lejano Que me encontré Porque esas cosas Hablan Y dicen cosas muy raras Nada que tenga que ver Con el dialecto Que se supone que tenían Porque los furbies Tenían como Un idioma Y me estaban Aterrorizando Y hablan en la noche Y se mueven Y no gracias Entonces me quedé sin furbies Y nunca pude volver A comprar uno Gracias a mi mamá Pero bueno Fantasmitas Esas fueron Las tres historias Del día de hoy Díganme en los comentarios Ustedes qué opinan Si conocen Sobre la primera historia El colegio Que les estaba Platicando Pues díganmelo también Si tienen historias Más largas Sobre eso También me pueden enviar Un mail El mail siempre está En la cajita de descripción Abierta a temas Que ustedes me quieran Como recomendar Para que yo hable Y demás Pero bueno Les mando un beso enorme Espero que les haya gustado Estas historias Yo ya me voy de aquí Porque ya no tolero Lo que está pasando aquí O sea Puedo tolerar a Chuck En el día O tal vez hasta ahora Pero tantas cosas Al mismo tiempo Yo ya no Les mando muchos besos Nos estamos viendo Al siguiente Y los quiero muchísimo Bye Chau 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 Chau